Tiene esta gran oportunidad de decir adiós, de decir hasta siempre. Es difícil ahondar en ese tema. Las heridas no se cierran. La situación es tan, tan como una locura. Hubo presiones para que yo no hablara. Estoy temblando de emoción porque mañana damos vuelta a la página y se termina un ciclo. Muchos de nosotros recordamos al icónico personaje de La Cuatro, del programa Sábado Gigante como si lo hubiésemos visto ayer. A pesar de que era un personaje sumamente feliz y que nos hacía reír a carcajadas, la vida personal de la actriz que le daba vida no era tan perfecta. Gloria Benavides fue quien le dio vida al personaje de La Cuatro. Ella interpretó a La Cuatro durante más de 40 años. El programa Sábado Gigante era reconocido por el conductor tan animado que era Don Francisco. En cada emisión, en cada programa podíamos ver a la actriz chilena darle vida a esta mujer de pelo rubio, que estaba sumamente enamorada de Don Francisco. Rápidamente se ganó el cariño y el respeto de todos. Cada sábado muchísimas familias sintonizaban este programa para poder disfrutarlo a lo grande. Gloria Benavides y a través de ella a todos los que entregaron humor. Es importante mencionar que en un principio el personaje de Gloria se llamaba La Cuatro Dientes, porque en verdad tenía cuatro dientes. El programa Sábado Gigante empezó a tener tanto éxito que muy pronto se hizo internacional. Y es que este show llegó a superar a los 80 millones de televidentes. Dentro de los cambios que hubo para poder adaptarse al público anglosajón e hispano, fue que renombraron a La Cuatro Dientes como La Cuatro. De más de 30 años personifica el personaje de La Cuatro que nació ya... Don Francisco aclaró que este cambio se debió al marketing. En el programa, uno de los auspiciadores era una marca de pasta de dientes, por lo que no era tan congruente que saliera una mujer con solo cuatro dientes. A partir de ese momento, el personaje de Gloria apareció con toda su dentadura. Tristemente, la vida de la actriz chilena daría un giro de 180 grados. Después de haber tenido muchísima fama y reconocimiento, pasó a vivir uno de los momentos más oscuros. Estar desempleada le hizo mucho mal. La vida de la chilena no fue nada fácil. En 1988, tuvo que afrontar la pérdida de su segundo esposo, a manos de una tercera persona. Queridos amigos, quería darles un saludo de agradecimiento. Fue un hecho muy comentado a nivel internacional. Su segundo esposo y padre de uno de sus tres hijos había partido de este mundo. A través de distintos reportajes se dio a conocer lo siguiente. El mayor del ejército, Francisco Molina, fue valido por el hijo de Manuel Contreras, el director de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile. El hijo del general fue absuelto del delito cometido, porque se determinó que había actuado en defensa propia. Cuando esto sucedió, Gloria y su segundo esposo estaban separados. Aún así, fue un momento sumamente difícil para toda la familia. Y es que su hijo había estado ahí presente. Él aún era menor de edad cuando vio partir a su papá, a manos de una tercera persona. Aunque ya pasaron muchísimos años desde que Sábado Gigante terminó su transmisión, La 4 sigue siendo uno de los personajes más icónicos de todos los tiempos. Hoy en día, a sus 74 años de edad, Gloria Benavides pasa sus días rodeada de su familia y haciendo una que otra presentación esporádica. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.